Tu recuerdo Tu recuerdo sigue aquí Un comunado acero Sol te esfuerzo sobre mí Ay, pero fuego lento Tu mamá y moja por igual Y yo no sé lo que pensar Si tu recuerdo me hace bien o me hace mal Un beso gris, un beso blanco Todo depende del lugar Y yo me fui, eso está claro Sé que te tengo que olvidar Siento tus labios en las noches de verano Ahí está, pa' que sientes mucho en mí La gente me quiere matar Tu recuerdo sigue aquí Como un agua pero rompe fuerte sobre mí Ay, pero fuego lento Como dice para toda la gente de cada vez Tengo que pensar Si tu recuerdo me hace bien o me hace mal Luis Gracias 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 Gracias